La Iguana.tv, 10 años de verdad. Podemos decir que por derecho propio, América Latina debería ser un jugador con mayor peso específico en el concierto internacional. Ese rol no ha podido concretarse hasta ahora, por ahora, por una variada y compleja combinación de factores en los que la injerencia, claro, estadounidense figura como un aspecto esencial, pero no exclusivo. Si nos atenemos a lo más reciente, el cerco impuesto sobre Venezuela se convirtió en excusa para desmantelar iniciativas y enfoques de integración avanzados en la primera década del siglo XXI y promover los cuestionables tratados de libre comercio con potencias occidentales. Pero, y siempre hay un pero, como sucede cada tanto, vientos más auspiciosos soplan para que el anhelado proyecto de integración pueda asentarse con bases capaces de resistir el paso de gobiernos de distinto signo ideológico. Siempre lo digo, nos sentamos en nuestros laureles, en muchos casos nos acostamos sobre nuestros laureles de la integración y gobiernos derechistas, recuerden ustedes el de Uribe, el de Duque en Colombia, trataron precisamente de boicotear y de trastocar todos los procesos de integración, CELAC, MERCOSUR, UNASUR, que desde esta región se estructuraron. A este respecto, dos eventos acaecidos en la última semana pudieran abrir las alamedas para ese viejo sueño bolivariano en un mundo que cambia rápidamente y pulsa por ser un mundo multipolar. Les estoy hablando, claro que sí, como lo dije al inicio del programa de la reunión presidencial entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, y la victoria, la ardua victoria, la difícil victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Brasil, que me saca una sonrisa. Porque, como lo dijimos, el primer llamado a estas elecciones dieron como resultado de facto muchos estados en manos de Bolsonaro, primer turno, un congreso con una fuerza muy importante, mayoritaria, de Bolsonaro, que auspiciaba un muy duro y cruento choque para la segunda vuelta. Por un poco ganó Lula, pero Lula no se enfrentó a Bolsonaro, se enfrentó a todo un estado brasileño, que es prácticamente un continente en manos de Bolsonaro, que hizo todo lo humanamente posible para que Lula no ganara las elecciones. El pueblo sabio y valiente, el pueblo brasileño, terminó decidiendo por Lula, que la tiene difícil en el congreso, que la tiene difícil en su relación con los gobernadores de los diferentes estados de Brasil, pero que es el presidente de Brasil. Bolsonaro sale por la puerta trasera, grande récord en estas elecciones, primera vez que un presidente que está optando por la reelección pierde en Brasil, récord, segundo elemento fundamental, récord de votación. Nunca ningún presidente había ganado con tantos votos como lo hizo Lula. Y Lula entonces se convierte en nuevamente presidente de Brasil. Él lo dijo, me quisieron enterrar y soy un sobreviviente, soy un resucitado político. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia